En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos salva con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poco de la parte técnica de las redes sociales. Y muy pronto nos vamos a dar cuenta que esta parte técnica conecta con el tema de la comunicación. Es decir, nuestra última conferencia. Básicamente vamos a comentar tres cosas. Una introducción, luego alguna alusión a los orígenes. Y luego nos vamos a centrar en ese cuadro que aparece a la derecha del tablero, o pizarra. Ese cuadro contiene dos columnas, lo sincrónico y lo asíncrono, o asincrónico. Y luego distintos formatos de transmisión de información. Vamos pues entonces con la ayuda de Dios a asomarnos a este mundo. La razón por la que descendemos en algunos detalles técnicos es sobre todo para perder miedo. Para saber cómo funciona un poco. Algo así como... Cuando se destapa un motor y se mira, mira, aquí lo que está funcionando es esto. Vamos a mirar un poco el motor. Empezamos por la introducción. Y en la introducción comentamos que hay un dato fundamental que se llama digitalización. ¿Qué significa digital? Bueno, digital es parecido a dígito. Y tiene que ver con los dedos. Tiene que ver con el contar. Digitalizar es convertir la información a un formato, a una manera de números. Convertir las cosas en números. Y el gran cimiento de toda la revolución de internet y de redes sociales está básicamente en ese fenómeno que se llama digitalización. La manera más fácil de entender la digitalización es pensar en las letras que nosotros utilizamos. En castellano tenemos unas 29 letras, en inglés 26 creo. Y uno podría asignarle un número a cada letra. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, la palabra AND en inglés, o sea, I. Esa es una A, una N y una D. Pero yo les puedo asignar números a las letras. Por ejemplo, la A puede ser el 1, B, el 2, C, el 3, etc. Entonces, evidentemente, la N tendrá un número. No sé, tal vez 3, el 14, el que sea. No es lo importante aquí. La letra D tendrá un número. En inglés va a ser A, B, C, D. Va a ser el número 4. Entonces, yo puedo transformar la palabra AND, la puedo transformar, la puedo digitalizar, y la puedo convertir en los números 1, 13 o 14, o el que sea para la N, y luego la letra D. Así se ve como un texto se puede digitalizar. ¿Por qué es importante digitalizar? ¿Por qué está toda la revolución informática en la digitalización? Porque los computadores lo que entienden son dígitos. Es decir, los computadores entienden de números. De hecho, los computadores no utilizan el sistema de cuentos, de conteo, de nosotros, que es el sistema decimal, sino que ellos utilizan un sistema que es el sistema binario. Básicamente, hay unos micro, micro componentes que pueden guardar información en forma de lo que se llaman bits. B y T. Entonces, ¿qué es un bit? Un bit es una pieza ínfima de información, que puede ser un 1 o un 0. Piense usted, por ejemplo, en un interruptor. Y usted piense que adentro, en la memoria, el computador tiene una cantidad de interruptores. Entonces, si al principio todos los interruptores están arriba, vamos a decir que arriba significa 0. Y que abajo significa 1. Pero eso para cada interruptor. Entonces, hay un sistema binario, que es muy conocido en matemática. Por ejemplo, el número 0, pues es todos los interruptores arriba. ¿Cómo sería el número 1? Pues el número 1 es todos los interruptores arriba, excepto el último, que queda hacia abajo. Si está hacia abajo, ese es el número 1. ¿Y cómo voy a representar después el 2? Ah, pues el 2 corresponde al segundo interruptor señalando 1 y el primer interruptor señalando 0. Entonces, se puede hacer fácilmente una equivalencia entre los números a los que nosotros estamos acostumbrados, es decir, los números en base 10, y los números en base 2. Entonces, ¿cómo funcionan esos números? Hagamos aquí un pequeño cuadro, solamente para ver eso cómo funciona. Entonces, el número 1, yo lo escribo así, en binario. El número 2 se escribe como 1, 0. El número 3 es 1, 1. El número 4 es 1, 0, 0. El número 5, 1, 0, 1. El número 6 es 1, 1, 0. El número 7 es 1, 1, 1. El número 8 es así. Por supuesto, este número yo no lo leo en binario, yo no lo leo como 10, sino lo leo como 2. Para quienes estén familiarizados con el tema de las matemáticas, esto funciona con las potencias de 2, básicamente. Entonces, por ejemplo, esto significa, esta primera casilla es la que corresponde a 2 elevado a la 0, y esta segunda casilla es 2 elevado a la 1. Entonces, y aquí, por ejemplo, esto significa 2 a la 0, esto significa 2 a la 1, y esto significa 2 a la 2. 2 a la 2, 2 al cuadrado es 4, y 0 de 2, y 0 de 2 a la 0, entonces esto me da 4. Bueno, así es como funcionan los computadores, así es como hacen sus operaciones. Ese es el modo como trabajan los computadores. Entonces, la digitalización básicamente consiste en convertir todo en unos y ceros. Eso es lo que consiste. Porque ese es el lenguaje que la máquina entiende, y la máquina puede sumar con esto el sistema. Para los que nos gustan las matemáticas, pues es interesante ver el tema binario, pero lo que debemos tener en cuenta es que la digitalización convierte la información, la convierte en unos y ceros, y que esos unos y ceros son lo que el computador procesa en sus circuitos. Esos circuitos son increíblemente pequeños, pero increíblemente pequeños. Imagínate que en un celular como ese en el que se está grabando esto, en un celular de estos hay miles de millones de transistores, y los transistores, pues, se utilizan para procesar toda esta información. Es algo increíblemente pequeño. Entonces, la digitalización va unida con otro proceso que se llama miniaturización. Y la miniaturización es muy importante, porque cuando las distancias son muy cortas, los impulsos eléctricos tienen que viajar cortas distancias, y eso significa que pueden hacerlo muy rápidamente. Y ese procesamiento tan rápido, es el que crea las ilusiones que vamos a ver en los demás. En los demás sistemas. Bueno, uno se puede preguntar cómo se hace para digitalizar, cómo se pueden digitalizar otras cosas. Por ejemplo, cómo se puede digitalizar una imagen. Bueno, para digitalizar una imagen, la manera más sencilla de entenderlo es, usted piense que tiene una imagen, y esa imagen usted la pone encima de una cuadrícula. Y entonces, en esa cuadrícula, en cada elemento de esa cuadrícula, usted le asigna un número al color, porque usted le puede asignar números a los colores. ¿Cómo se asignan números a los colores? A eso es muy interesante todo. Resulta que se suele utilizar un protocolo, es decir, un lenguaje estandarizado, que se llama RGB, por red, green, and blue. Resulta que la percepción del color en nuestra retina depende de los conos, esas son las células que perciben el color, y nosotros tenemos conos especializados, cada uno de nosotros tiene conos especializados para red, para green, y para blue. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros los colores? Con ciertas cantidades de red, de green, y de blue. Y esas ciertas cantidades se han estandarizado, entonces usted puede dar el código de cada color. Entonces, cada color se convierte en un código. ¡Qué interesante! Entonces, usted toma la foto, le pone encima una cuadrícula, y usted dice, el primer cuadrito tiene color tal, y da el código de ese color. El segundo cuadrito tiene otro color tal. Y así usted puede digitalizar la imagen, porque todos esos números que van a salirte, miles de números, millones de números, todos esos números, te están dando la información de esa imagen. Entonces, tú puedes transmitir esa información, de un computador a otro, y le dices al otro computador, mira, yo tengo aquí una imagen que en el primer cuadrito tiene tal color, en el segundo cuadrito tiene tal color, en el tercer cuadrito tiene tal color, y son miles, son millones de cuadritos. Pero todo sucede a una velocidad tan supremamente rápida, que entonces esos cuadritos de colores es lo que el otro computador reconstruye. Tú no mandas la imagen, tú lo que mandas son números, chorros de números. Todo lo que funciona a través de informática es chorros de números. Toneladas y toneladas de números guardados en formato binario. Aunque ese formato binario luego se complementa, y entonces ya no se habla de bits, sino de bytes. Un byte, B-Y-T-E, un byte, es un conjunto de ocho bits. Esa es la unidad típica en la que se maneja esto. Ese es un byte. Entonces, un kilobyte, ¿qué es? Un kilobyte es mil veinticuatro bytes. Y un megabyte, porque tú dices tantos megas, un megabyte, ¿qué es? Un megabyte es diez a la veinticuatro, mil veinticuatro por mil veinticuatro bytes. Y después del mega, viene el giga, y después del giga, viene el tera. Y cada vez que haces eso, multiplicas por mil veinticuatro. ¿Por qué se multiplica por mil veinticuatro? Pues porque mil veinticuatro es dos a la diez, y todo este sistema finalmente depende del número dos. Entonces, así funcionan los bytes, y los megas, y los gigas, y los teras. Yo tengo, por ejemplo, ahí para esto que se está grabando, estos videos que se están grabando, ocupan bastante espacio. Entonces, un video típico de una de estas conferencias, tiene entre seis y siete gigabytes. Entonces, ¿qué son seis gigabytes? Es seis por mil veinticuatro, ahí llegamos a los megas, por mil veinticuatro, ahí llegamos a los kilos, por mil veinticuatro, entonces tú toma seis por mil veinticuatro, por mil veinticuatro, por mil veinticuatro bytes, esa es la información de todo esto que estamos diciendo. Es decir, así se guardan las imágenes y los sonidos. Entonces, realmente un computador no envía una imagen, lo que manda es un chorro de números y una instrucción. Esa instrucción es cómo codifique yo esta imagen, es decir, cómo hice para convertir esta imagen en números. Entonces, hay distintas maneras de hacer eso. Entonces, yo esta imagen la convertí en números de tal manera y el otro computador dice, ah, ya te entiendo. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo para reconstruir la imagen. Lo que se envían son números. ¿Y una película cómo funciona? Pues una película funciona básicamente de ese modo. Todos sabemos cómo trabaja el cine. El cine tiene una cantidad de frames, tiene una cantidad de cuadros que se van procesando y se van presentando de una manera muy rápida y de esa manera rápida crea la ilusión de movimiento. El ojo humano ya no puede separar esos frames unos de otros. Entonces, ¿qué es lo que significa transmitir una película? Es otro chorro de números. Pero son muchísimos, muchísimos números los que hay que mandar al mismo tiempo. Tú piensas que ese es como un pipe, como un tubo, y entonces tú estás mandando, en ese tubo estás mandando muchos números al tiempo. Porque si los números van muy despacio, entonces te imaginas cómo sería recibir una imagen. Recibir esa imagen sería, primero se pone este de este color, este de este color, este de este color. Entonces serían horas recibiendo una imagen. Así era Internet en sus primeras versiones. Tenía una velocidad ridícula. Hoy en muchísimas partes hay grandes velocidades, grandes, grandes velocidades. Por ejemplo, en esta casa pues hay una velocidad promedio, hay lugares donde la conexión es impresionante, impresionante. Es una cosa que uno se queda asombrado. Esa capacidad de enviar muchos números a la vez, eso es lo que se llama ancho de banda, bandwidth. El bandwidth, el ancho de banda es la cantidad de números que puedes mandar al mismo tiempo. Cuanto más grande es el ancho de banda, más perfecta es la imagen que puedes mandar o la película que puedes mandar. De hecho, fíjate que se utiliza una palabra que creo que todos la hemos escuchado. Esa palabra es streaming. Stream. ¿Qué es stream? Stream es una corriente, un chorro. Entonces, ¿qué es streaming? Streaming es el chorro de unos y ceros, pero toneladas de unos y ceros que te llega. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, una película a través de cualquiera de estos servicios, la mayoría de ellos son muy malos, pero bueno, supongamos que tú quieres ver una película en un servicio de streaming. ¿Qué es lo que hace el proveedor? El proveedor te manda a través de internet, te manda un chorro grandísimo de números con un ancho de banda muy grande para que tú lo puedas ver muy bien y tu aparato toma todos esos números, los procesa, reconstruye las imágenes y te va presentando los frames, te va presentando los cuadros a una velocidad impresionante. ¿Cuál es la velocidad estándar hoy para tener un muy buen resultado con un video? La velocidad estándar donde el ojo humano realmente no tiene nada, no tiene ninguna oportunidad de descubrir los frames, de descubrir los cuadros, es de 60. Tú puedes ver que aparece 60, 60 FPS. ¿Qué significa eso? 60 frames per second. Frames per second, 60. Es una velocidad impresionante. Entonces, imagínate el chorro de números que te tiene que mandar Netflix o HBO o Disney Plus o lo que sea, tiene que mandarte una cantidad de números para que tu computador pueda producir 60 cuadros de esos por segundo y con esa velocidad tu ojo no distingue nada y tú ves una película. En realidad no te han mandado nunca una película. Lo que ellos mandan son números, números y números. Esa es la digitalización. Bueno, el tema en sí mismo es muy interesante pero vamos a dejar hasta ahí con la digitalización. Hay muchos lugares perfectamente accesibles en Internet donde se puede estudiar mucho más esto. Por ejemplo, se puede ver en la misma Wikipedia o cualquier lugar de esos. Esto también se puede digitalizar, se pueden digitalizar otras cosas. Por ejemplo, se pueden digitalizar cosas en tres dimensiones. Una imagen es algo que tiene dos dimensiones pero yo puedo digitalizar en tres dimensiones que es algo así como hacer una cuadrícula que no es una cuadrícula sino como volver cubitos, ¿no? Como si yo cortara así en las tres dimensiones y digo este cubito es de este color y así. Y así se pueden mandar instrucciones en tres dimensiones. Hoy hay impresoras en tres dimensiones algunas de las cuales son impresionantes. impresionantes. Entonces, el computador no le manda a la impresora un objeto, le manda números diciéndole en tal punto existe tal sustancia o existe tal relleno, en este punto existe tal relleno y así sucesivamente. Como todo sucede a una velocidad absolutamente descomunal la sensación que uno tiene es como si se mandaran, como si le mandaran a uno imágenes, como si le mandaran a uno objetos. Esa es la digitalización y por eso estamos en el mundo digital. Los sonidos, nos falta hablar de los sonidos, hay que decir algo sobre los sonidos. ¿Cómo se digitalizan los sonidos? Todavía no podemos dejar la digitalización. ¿Cómo se digitalizan los sonidos? Bueno, pues los sonidos que tienen, un sonido tiene básicamente que pues tiene una frecuencia o mejor dicho una serie de frecuencias al mismo tiempo. tú tomas una orquesta que está sonando o una persona que está cantando y esa persona cuando está cantando está cantando en una determinada nota pero además tiene otras frecuencias que van junto con esa nota. Entonces, tú puedes analizar las frecuencias y tú lo que haces es dividir, siempre es lo mismo. Entonces, tú divides el sonido, lo divides en segundos o décimas de segundo pero décimas de segundo no es suficiente, centésimas de segundo tampoco es suficiente. Normalmente toca dividir en milésimas de segundo, analizar las frecuencias y a cada uno de esos datos se le pone números y entonces envían esos números y el otro computador dice, bueno, aquí estoy recibiendo un archivo que tú dices que es de sonido y ese archivo de sonido me dice que el primer pedacito el primer poquito que puede durar un milisegundo tiene tantas frecuencias de tal volumen y de tales características y empieza a tomar toda esa información y la reproduce. Así se digitalizan los sonidos. Es algo impresionante, es una tecnología impresionante que va unida a la miniaturización. Es la miniaturización la que crea la ilusión de que las cosas son prácticamente instantáneas o son parecidas o parecidas e instantáneas. Bueno, hablemos un poquito de esas letras que aparecen ahí HTML. HTML. Eso significa Hypertext Markable Language. Hypertext. Hypertext, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un text? Un text es lo que dijimos antes, es como cuando tú le asignas números a las letras. Claro, la cosa es más complicada porque hay muchas letras. Por ejemplo, nosotros tenemos A, la letra A, en español, pero tenemos también la A con tilde. Entonces, yo tengo que mandar la instrucción porque una cosa es la A y otra cosa es la A con tilde. Hay idiomas donde la A tiene una bolita arriba. Hay idiomas donde la A tiene una diéresis arriba. Hay idiomas donde la A tiene un acento pero no así, sino así. Toda esa codificación de las miles de letras que existen en los alfabetos actuales, toda esa codificación se hace en un lenguaje internacional que todavía lo están trabajando los grandes ingenieros de las grandes empresas y ese super lenguaje que abarca y que digitaliza todos los otros lenguajes, ese lenguaje se llama Unicode. O sea, lo escribimos en español Unicode. Unicode. Entonces, Unicode es como el Universal Code. Universal Code for every possible letter in every possible language. Es una cosa impresionante. Y ellos codifican también el hebreo, ¿sí? Y codifican el árabe también y codifican el hindi y el sánscrito y el chino y el cantonés todos los idiomas. Son millones, millones de caracteres que forman parte de la familia Unicode. Ese es el text. Ahora necesitamos saber qué es un hypertext. Hyper está indicando ahí algo así como lo que está encima del texto. El hypertext está encima del texto. Entonces, el gran descubrimiento, uno de los descubrimientos maravillosos que ha hecho posible toda esta revolución informática son los hypertext. Es decir, que yo puedo mandarte letras pero yo puedo mandarte también instrucciones con las letras. Fíjate que eso funciona de la misma manera cuando yo estoy haciendo un dictado. Supongamos que estoy haciendo un dictado. Entonces, estoy en una escuela estoy haciendo en una escuela y quiero hacer un dictado. Entonces, yo digo, bueno, niñas, porque aquí hay que hablar de niñas, por supuesto. Bueno, niñas, entonces, pongan por favor título principal, las ranas, subtítulo, estudio sobre las ranas. Cuando yo te digo título principal, estoy utilizando palabras del idioma español, pero tú no vas a escribir ahí en tu cuaderno título principal, sino tú entiendes que título principal es una instrucción, una instrucción que se aplica a lo que yo después te digo, después te digo las ranas. Entonces, tú le aplicas la instrucción al texto. Eso es un hypertext. Un hypertext es la combinación de instrucciones y texto. Y eso es maravilloso porque el hypertext es el que permite que se pueda codificar el lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo te digo, mire, lo siguiente, subrayenlo, subrayen por favor esto. No todas las ranas son venenosas, subrayen eso. Tú no escribes en tu cuaderno, subrayen eso. Sino tú sabes que has recibido una instrucción. Has recibido una instrucción. Esas instrucciones pueden ser tan sencillas como subraye, ponlo en negrita, ponlo en itálica, o pueden ser instrucciones mucho más complejas. Por ejemplo, a partir de ahora, las letras que te voy a decir, te las voy a decir en chino. Entonces, en un cierto, en una cierta porción de información, en esa porción de información, tú sabes que los códigos que te voy a mandar corresponden a caracteres chinos. Tú recibiste una instrucción. La mezcla de instrucciones y texto, eso es un hypertext, y markup significa un language, un markup language, o sea, un lenguaje que tiene marcas, es un lenguaje donde se pueden seleccionar trozos de texto para ponerlos en determinadas características. Por ejemplo, te digo, mira, el siguiente párrafo va centrado, ese es markup language, va centrado, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras yo no te diga, mientras yo no cambia de instrucción, entonces, ese párrafo va centrado. Así funciona el markup language. Entonces, si uno mira una página, si uno mira lo que se llama el código fuente de una página, uno encuentra texto que dice, por ejemplo, las ranas, pero uno se encuentra también con una cantidad de instrucciones. En este momento, el HTML, el lenguaje este, ha evolucionado tanto, pero tanto, que si uno lo mira así, casi no entiende nada, porque la gran mayoría son instrucciones. Efectivamente, yo puedo mandar instrucciones donde estoy contándole al otro computador, le estoy contando, vamos a hacer una tabla, la tabla va a tener tres columnas y va a tener un dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis filas. Vamos a hacer una tabla, la tabla tiene tres columnas y tiene seis filas, empezamos con la primera columna, en la primera columna deja en blanco la primera fila, primera fila, segunda columna, pon la palabra sincrónico, todas esas son instrucciones. Entonces, el lenguaje HTML, el HTML, este lenguaje es capaz de mezclar instrucciones con texto y yo mando instrucciones y luego el otro computador dice, ah, ok, entiendo que aquí va a empezar una tabla, muy bien, ¿cómo es la tabla? Bueno, la tabla va a tener tantas columnas, perfecto, ¿ya paso a la otra fila? Sí, ¿paso a la otra fila? Sí, ¿paso a la otra fila? No, ya no más, ya no hay más filas, ¿se acabó la tabla? Sí, se acabó la tabla, entonces, terminó la tabla. Todas las instrucciones están en ese lenguaje, ese lenguaje se llama HTML que tiene unos grados de refinamiento impresionante, como yo soy más o menos contemporáneo con todo esto, yo conocí las primeras versiones de HTML y uno todavía podía entender mucho, hoy es muy difícil entender, si uno mira simplemente, digamos, lo que se llama el código fuente de la página, es decir, las instrucciones, es una cosa muy difícil de entender, pero los principios uno sí los entiende, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahora pasemos al tema de los protocolos y con eso terminamos de entender esta parte, ¿qué es un protocolo? Ustedes han visto que todo el tiempo he estado diciendo que un computador dice, el otro computador dice, esos acuerdos entre los computadores, es decir, ese saber utilizar instrucciones y luego reconstruir un texto, reconstruir una tabla, reconstruir una imagen, eso se llaman protocolos, ¿un protocolo qué es? Un protocolo es una manera de codificar una información porque finalmente lo que se va a enviar, ya dijimos que era un chorro de unos y ceros, pero si yo te presento un chorro de unos y ceros, tú no sabes si lo que te estoy mandando es una imagen, una letra, una tabla, un sonido, no sabes qué es eso, te estoy mandando tal vez las instrucciones para hacer una carcasa de celular en una impresora 3D, tú no sabes qué es eso, entonces, yo tengo que utilizar unos protocolos y esos protocolos son los que permiten que los computadores se entiendan, ¿cuál es la gran genialidad de internet? La gran genialidad es establecer unos protocolos que no son los más eficientes del universo, pero son supremamente eficientes y que son los protocolos que utilizamos en todos los computadores, entonces, más allá de la marca, tú puedes tener un computador que es Toshiba cuando había Toshiba o Sony cuando había Sony, ahora casi no queda, hay una marca que sí está todavía con bastante fuerza que se llama Lenovo o Lenovo, ¿cómo dirán acá? Lenovo, entonces Lenovo que sí existe todavía, hay computadores IBM, hay computadores Mac, los computadores Apple, yo utilizo un computador que es de Microsoft, un Surface de Microsoft es lo que yo utilizo, pero no importa cuál es el computador que tú utilices, tú necesitas tener un protocolo porque Internet lo que te va a mandar a ti son chorros de números y tú necesitas poder leer esos chorros de números y poder leer esos chorros de números es utilizar un protocolo. Bueno, ahí cerramos esta introducción, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que toda la revolución informática depende de la digitalización que es básicamente convertir todo a números que hay una genialidad que se llama lenguaje Markup, no sé cómo traducen eso al español, HTML, el Hypertext Markup Language, ¿eso qué es? Pues es la posibilidad de enviar texto e instrucciones al mismo tiempo y todo eso de nuevo en un chorro de números, streaming, y luego que hay unos protocolos que son los acuerdos fundamentales, así funciona eso. Por supuesto, hay mucho más que decir aquí, por ejemplo, tú tienes que, tú tienes que entrar en una determinada red y para entrar en una determinada red tú tienes que identificarte, tú tienes que decir hey, yo existo, ese hey, yo existo es lo que se llama IP, ese IP es como tu ID, es como tu identificación, entonces, cada vez que tú te comunicas, tú entras a internet, por ejemplo, aquí desde este escritorio, pones aquí tu computadora, entras a internet, tú estás broadcasting, tú estás transmitiendo tu IP, estás diciendo aquí estoy yo comunicándome desde tal sitio, muy bien, entonces, la red te admite y como ya existes para la red, empiezan a mandarte información, bueno, sirva eso como introducción, es algo muy elemental lo que hemos comentado, pero estoy seguro que nos ayuda a lo que decíamos antes, es un poco perder el miedo, ver cómo funciona ese motor impresionante, ¿cuál es la prehistoria de las redes sociales? creo que esto en vez de llamarlo orígenes, deberíamos haberlo llamado prehistoria de las redes sociales, una web, ¿qué es una web? bueno, web es una red, ¿no? la spider web, por ejemplo, es la red que hace una araña, la telaraña, entonces, una web es una red y se utiliza web como palabra que habla de las conexiones entre muchos computadores en internet, esa es la web, la web está en la prehistoria de las redes sociales, después de la web viene una cosa maravillosa que es el correo electrónico, el correo electrónico es la posibilidad de enviarte un mensaje que tú puedes guardar en tu computador y en ese mensaje pues hay texto o hay fotos o hay canciones o hay películas aunque las redes los sistemas de email no suelen ser los más eficientes para mandar archivos tan pesados, entonces, esa es la web, este es el email, ¿dónde empiezan las redes sociales? de alguna manera ya el email es una especie de red social porque tú puedes tener, por ejemplo, tú puedes tener una lista de correo, ya una lista de correo es una manera de comunicarte con muchas personas, ya eso empieza a ser una red social, una lista de correo, ustedes habrán notado que en los correos electrónicos hay la posibilidad de enviarle un mensaje a muchas personas y que todos vean las direcciones o se puede enviar un mensaje a muchas personas sin que no aparezcan las direcciones, que es lo que la gente prefiere porque la gente no quiere que sus direcciones estén visibles y por ahí dando vueltas, pero ese ya es un sistema de red social, piensa por ejemplo que esto sucedía hace 30 años, así era como funcionaba, entonces por ejemplo había comunicaciones dentro de la familia, en mi familia mis papás tenían una sola, un solo correo electrónico porque ellos eran súper unidos, tenían un solo correo electrónico, cada uno de los hijos tenía su correo electrónico y entonces ¿cómo funcionaba? pues que entonces por ejemplo mi hermano Carlos mandaba un mensaje a todos, como éramos todos de confianza pues ahí aparecían los correos de todos y uno puede responder a todos, cuando tú respondes a todos estás realmente funcionando como una red social, o sea tú le estás contando por ejemplo Carlos cuenta quiero contarles que nos vamos a mudar en Estados Unidos, él vino aquí hace como 25 años, quiero contarles que nos vamos a mudar, nuestra nueva dirección será tal y entonces otro hermano que puede llamarse Saulo, entonces Saulo responde y dice bueno nos alegra mucho esperamos que les vaya muy bien y todos estamos leyendo, esa ya es una red social, entonces el correo electrónico ya era como una pequeña red social que funcionaba de esa manera, luego tenemos los foros, el tiempo de los foros es un tiempo que muchas personas no recuerdan, pero algunos de nosotros sí, porque había foros que eran muy muy populares, había un sistema había un sistema que se llamaba Arroba, me parece que tenía sede en España ellos tenían foros y en qué consiste un foro, es como una página web pero es una página web en donde los aportes de las personas van apareciendo, servía básicamente para conversar sobre un determinado tema, algunos de esos foros tenían discusiones encarnizadas, por ejemplo recuerdo un foro por allá hace uy Dios mío mucho tiempo soy un anciano, sí, porque estoy hablando del siglo pasado y había un foro que se llamaba el foro del reino de Dios y ese era un foro esencialmente protestante pero ahí participamos también algunos católicos entonces había muchas discusiones entonces alguien ponía un tema ¿por qué es imposible que los santos intercedan por nosotros? entonces algún católico le responde espérate no estoy de acuerdo ten en cuenta este otro texto bíblico y otro responde y otro responde y cada respuesta va quedando debajo ese es un foro era otro modelo parecido al de una red social pero hubo un momento en el que a alguien se le ocurrió que había la posibilidad de mejorar la comunicación y en esa prehistoria de la que estamos hablando lo que aquí llamamos orígenes aquí hay que poner una palabra muy muy importante y esa palabra son los primeros messenger el primer messenger de amplísima difusión que está desapareciendo en estos días se llamaba ICQ era un juego de palabras con el inglés ICQ o sea te estoy buscando ICQ entonces ICQ era una especie de messenger el messenger ya como era el messenger ya no era algo público sino ya el messenger es la posibilidad de comunicarme contigo específicamente entonces yo fui usuario de ICQ mis primeras comunicaciones de messenger fueron con ICQ me acuerdo haber encontrado una señora que era convertida al catolicismo de este país y entonces y ella utilizaba como nickname utilizaba Little Flower como Santa Teresita Little Flower y ella era súper entusiasta de Little Flower y entonces y yo me comunicaba con esta señora y con otras personas a través de ICQ era un messenger ya nos podemos comunicar así después de ICQ vinieron otros por ejemplo este servicio de correo que también era un portal de internet y que se llamaba se llama Yahoo Yahoo también tenía un messenger entonces el messenger de Yahoo servía para comunicarse después MSN tenía también su messenger este servicio que había aquí como se llamaba esto que en una época fue de muchísima gente como se me va a olvidar que repartían CDs en las tiendas y que se suponía que era para que te conectaras a internet daban unos CDs como necesito gente que se acuerde aquí de Estados Unidos porque eso no existía eso nunca existió en mi país nosotros nunca utilizamos eso que daban unos CDs yo me acuerdo y uno tenía que llegar con el CD CD allá a la casa no 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 era y pero por todas partes y regalaban esos CDs para que tú te conectaras con eso ¿cómo era que se llamaba? no recuerdo no recuerdo cómo se llamaba pero esos también tenían su propio messenger entonces vino la época de los messenger ahí empiezan las redes sociales muy pronto se plantea el tema que aparece aquí en esta tabla y aquí necesitamos comprender un concepto ¿qué es comunicación sincrónica y qué es comunicación asíncrona? la comunicación sincrónica sincronos sincronos en griego quiere decir al mismo tiempo es decir la comunicación en tiempo real entonces por ejemplo yo a través de un messenger podía comunicarme contigo después de los messenger vino skype que eso fue una gran revolución sobre todo porque skype tenía una manera en la que tú le metías dinero y podías a través de skype comunicarte con teléfonos entonces hacías una especie de crossover porque tú podías a través de skype podías comunicarte con teléfonos yo veo tanta gente joven aquí que me miran como diciendo o sea realmente es un dinosaurio es impresionante que logre acordarse de todo eso entonces la comunicación sincrónica es la comunicación en tiempo real como una llamada telefónica o como una llamada de skype o como facetime que es muy popular aquí en estados unidos es decir que estamos hablando y entonces tú me estás viendo y yo te estoy viendo y entonces ahí conversamos y qué y cómo estás no pues muy bien estamos disfrutando mucho este curso pero lo mejor ha sido la comida entonces tú te estás comunicando tú te estás comunicando en tiempo real esa es comunicación sincrónica y está también la comunicación asíncrona asíncrona qué quiere decir la comunicación asíncrona es la comunicación en la cual yo te mando un mensaje y el mensaje te queda a ti y ese mensaje tú luego lo respondes cuando tú quieres por ejemplo en este país hubo un tiempo hace unos tal vez 15 años o algo así en que la comunicación a través de SMS era súper pero súper popular la gente se comunicaba a través de de lo que llamamos mensajes de texto en otros países la gente se comunicaba a través de mensajes de texto una comunicación de mensaje de texto es el caso típico de comunicación asíncrona porque yo te mando un mensaje de texto que dice por ejemplo la reunión que teníamos para el 25 se aplazó y luego darán alguna fecha en julio yo te mando ese mensaje yo no espero que tú me respondas inmediatamente sino que tú recibes ese mensaje ese mensaje te queda a ti luego después llegó la noche y entonces tú dices vamos a ver qué mensaje mira me escribió aquí Nelson y Nelson dice que la reunión que teníamos para el 25 se aplazó entonces yo le respondo muchas gracias enterado la comunicación no sucedió al tiempo no fue al tiempo no fue en tiempo real sino que tú me escribiste cuando tú quisiste y yo te respondí cuando yo pude y tú me vuelves a responder cuando a ti te parece entonces idealmente las redes sociales tratan de ofrecer las dos cosas es decir que tú te puedas comunicar en tiempo real o que tú puedas dejar mensajes o que tú puedas dejar videos o que tú puedas dejar audios ¿cómo funciona eso? pues el ejemplo típico es Whatsapp entonces en Whatsapp yo puedo tener una llamada en Whatsapp entonces en una llamada en Whatsapp estamos hablando por ejemplo estoy en el aeropuerto estoy en el terminal 7 donde me van a recoger eso no es para que lo miren y me respondan en una semana ahí necesitamos que me respondan pronto entonces uno llama esa es comunicación sincrónica ¿para qué hemos puesto estas casillas? para ver en dónde nacieron en dónde nacieron muchas de las redes sociales más conocidas las más populares en dónde perdón en dónde nacieron un caso muy muy interesante es el de Instagram Instagram nació como una evolución después de servicios de publicación de fotos que fueron muy populares la gente la gente olvida rápidamente había un servicio de publicación de fotos que se llamaba Flickr y había un servicio de publicación de fotos que se llamaba Delisius jugaba con el hecho de que en la dirección era Delisio dot U S hacía referencia a United States pero se escribía Delisius entonces Delisius era un servicio de publicación de fotos y Flickr era otra de publicación de fotos Instagram es un servicio de publicación de fotos pero con una característica que es la que va a determinar las redes sociales que es el gran salto después de que teníamos web email o foros foros messenger y es el uso de aparatos portables es decir las apps las famosas apps el hecho de que tú puedes tener un aparato con el cual tú puedes recibir y puedes dar información entonces Instagram de hecho no nació para aparatos como laptops ni para desktops Instagram nació para mobile phones nació para celulares entonces la gran revolución que aparece aquí es la revolución de los celulares porque la revolución de los celulares tiene dos características la personalización y la inmediatez entonces por ejemplo yo estaba tratando de tomar una foto de como un pez casi le arranca un dedo a una religiosa porque había una hermana si yo no miro a nadie pero había una hermana que estaba ahí el dedito arranqueme arranqueme el dedito entonces que es lo que hace el mobile phone el celular lo que hace es que tú puedes captar el momento tú no tienes que ir a la casa a buscar dónde está la cámara pero dónde quedó la cámara si tienes rollo no tienes rollo no tú tienes tu celular tú captas el momento entonces el celular trae portabilidad y trae inmediatez y trae personalización esas palabras no están aquí pero ustedes escríbanlas por favor las tres cosas que trae el celular el celular trae personalización trae inmediatez ¿cuál era la otra? eran tres portabilidad gracias portabilidad personalización portabilidad e inmediatez y esas tres características son precisamente las que hacen adictivo al celular porque hace hace no crea una sensación de de presencia que es impresionante hay una red social por ejemplo que se llama snapchat snapchat lo que quiere o así nació no sé que tanto haya evolucionado es mandar el instante básicamente empezaron utilizando los adolescentes entonces más o menos es mira me encontré con tal persona y nos vamos a comer el helado de nuestros sueños este es el dream ice cream entonces vamos a y viene la foto entonces es la foto nosotros aquí con nuestro super helado es la inmediatez entonces las tres palabras son personalización inmediatez y portabilidad eso es lo que ha traído el celular y por eso el celular produce una sensación muy parecida a la presencia a la presencia bueno pero empecemos a llenar este cuadro tampoco nos vamos a detener mucho en él entonces que encontramos aquí por ejemplo como nace instagram instagram nace básicamente aquí este es instagram muchos años después de haber nacido instagram tiene una aplicación para escritorio para desktop pero no nació así no era eso lo que les interesaba a ellos lo que ellos querían es que tú en tu celular tuvieras la posibilidad de captar el momento personalización otra vez como es personalización inmediatez portabilidad entonces la inmediatez era lo que trataba de captar aquí snapchat de hecho la palabra snap snap da esa idea de lo inmediato de lo que ya es que es ya es en este momento snapchat ahí encontramos ese tipo de ese tipo de servicios esa es la manera como eso funciona pensemos por ejemplo que es youtube dentro de este esquema donde cabe youtube pues youtube nace aquí es asincrónico efectivamente porque youtube lo que quiere es que tú publicas videos yo conocí youtube cuando apenas estaban haciendo les quiero contar que yo tengo 18 años en youtube ya soy mayor de edad en youtube pero eso también yo digo estas cifras y me río pero eso también me impacta o sea yo estoy a cortos meses de cumplir 20 años en youtube es una cosa que me impacta donde nació entonces youtube youtube nació aquí este es youtube pero después youtube dijo hey también nos sirve tener un video sincrónico video sincrónico que es pues son los live creo que aquí por ejemplo se está haciendo una transmisión en vivo o no este es un live entonces se está transmitiendo ahí en vivo youtube nació aquí pero casi todos los que nacen aquí tratan de dar una opción también acá y los que nacen acá tratan de dar una opción para acá por ejemplo un servicio de comunicación visual instantáneo así nació es zoom super popular por la pandemia zoom nació aquí este es zoom nació aquí pero después te permite conservar las grabaciones y entonces ya cuando conservas las grabaciones ya se vuelve también asíncrono pero estamos diciendo más o menos donde han nacido el audio sincrónico donde que nació con audio sincrónico pues el good old telephone el teléfono es audio sincrónico el teléfono el de toda la vida el teléfono nokia ustedes tuvieron teléfono nokia conocieron los teléfonos nokia había una empresa finlandesa existe todavía que se llama nokia entonces nokia tenía unos teléfonos que además eran supremamente durables esa batería era impresionante hay chistes con las baterías del nokia por ejemplo hay un señor que dice me encontré mi nokia 2340 del año 2002 todavía tenía un 20% de batería entonces el teléfono el teléfono es audio sincrónico ese es audio sincrónico un ejemplo de una que nació aquí pero después es que todos estos sistemas nacen y declinan también el audio asincrónico es una cosa que fue lo primero que yo utilicé en mi página web y hay mucha gente que no lo conoce yo sé porque ustedes me miran como me miran eso se llamaba real real audio ese real audio ese era ese nació asíncrono entonces uno podía oír uno podía oír cosas que estaban ahí grabadas eso nació ahí y que es por ejemplo texto sincrónico pues texto sincrónico pero también asíncrono es el SMS ese es un texto sincrónico yo te escribo tú me puedes responder pero el ejemplo típico del asincrónico es el email bueno uno puede jugar un poco con esto por ejemplo es interesante ver la oferta que hace Facebook Facebook nace como una red social básicamente para universitarios y lo que propone es textos asíncronos aquí nace Facebook y propone imágenes asíncronas así nace Facebook en estos dos ahí nació Facebook bueno pero ustedes observan que hay una hay un renglón que no tiene nada escrito que es el holograma que es un holograma pues un holograma es una transmisión de imagen tridimensional en eso hay cosas muy impresionantes que se están haciendo en la última feria de tecnología de las vegas presentaban por ejemplo un sistema que es casi del tamaño real se parece a una puerta haz de cuenta como una puerta que tiene una cierta profundidad entonces la persona me voy a comunicar con un amigo que está en Washington y entonces la persona ya es captada por un número de cámaras que crean una imagen tridimensional de nuevo un chorro de números pero tridimensional se reconstruye en una especie de monitor pero el monitor ya no es una pantalla es una especie de puerta y tú ves a la persona es algo realmente como me decía una de ustedes scary es una cosa miedosa eso es miedoso porque realmente la ilusión o sea tú sientes que la persona está ahí porque es una imagen tridimensional o sea tú imagínate lo que es despertarte y que la provincial esté ahí y te salude buenos días hermana buenos días entonces es scary es a bit scary eso está hecho sobre todo para comunicación sincrónica aunque ya se piensa también en publicidad holográfica asíncrona en China por ejemplo están haciendo experimentos de publicidad que es publicidad asíncrona entonces aquí podríamos ponerlo ponemos en otro color lo ponemos en otro color entonces aquí hay hay programas piloto de publicidad y aquí tenemos este sistema 3D que no sé qué nombre tiene tal vez sea esa la comunicación que vamos a tener es posible que sea una comunicación tridimensional en eso se está trabajando mucho también podríamos agregar otro renglón que es la comunicación meta es decir la comunicación que también es tridimensional pero que no se hace directamente con imágenes tomadas del mundo real sino que se hace sino que se hace a partir de lo que se llaman avatares o avatars es decir son imágenes que no parten del mundo real sino que son creadas completamente de modo digital bueno esta es la parte técnica de las redes sociales las tres palabras que dijimos que tú las apuntaste rápidamente gracias esas tres palabras son las que más nos interesan para analizar la parte moral que es la que nos corresponde en la conferencia de mañana porque aquí solo hemos hablado de tecnología y de las posibilidades que esto abre pero las tres palabras que son las que más afectan a nuestros jóvenes a los niños a las religiosas a los sacerdotes esas tres palabras son personalización inmediatez portabilidad lo cual trae grandes ventajas grandes ventajas se pueden hacer transmisiones impresionantes impresionantes ya por ejemplo se hizo una transmisión en vivo una transmisión en vivo desde la estación espacial internacional la ISS se hizo una transmisión en vivo de para acá entonces hay cosas que son absolutamente impresionantes pero hay una serie de riesgos cuáles son esos riesgos qué está sucediendo en esos riesgos pues eso es un poco lo que comentaremos en nuestra mesa redonda del día de hoy y luego mañana vamos a hablar de la parte moral mañana es un día denso es un día bastante denso porque tenemos que hablar del conflicto iglesia mundo tenemos que hablar de lo que propone el vaticano segundo sobre medios de comunicación o sea las orientaciones que dan sobre todo esto y tenemos que hablar y tenemos que hablar de algunas recomendaciones para el uso digamos provechoso entonces todo lo que hemos hecho hasta ahora en cierto sentido es preparación para eso que esperamos lograr el día de mañana gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como la felicidad de siempre por los hijos de los hijos sanos y al y al y al y al y al